Y sí, hace en 20 días, 3 veces. El 21 de abril, el 1 de mayo y el sábado de noche. ¿Este último sábado? Sí. ¿Le han robado pertenencia, señor? ¿Han entrado aquí al local? No, 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 rompen las vidieras porque tiene rejas. Esto fue hecho para no tener rejas. Y ahora parece una cárcel. ¿Rumpen la vidriera y manotean ahí lo que encuentran? No, rompen la vidriera y te sacan lo que está más o menos a mano. Eso es lo que pueden hacer nada más. Si no tendrían que voltear, engancharlo con una camioneta y... ¿Siempre es el mismo delincuente? Bueno, y aparentemente sí, por las cámaras. Pero... Ahora voy a ir a la... A la fiscalía, a ver... Porque se mandó la policía, la guarda, mandaron los CD... Y... Todas las filmaciones. Y voy a ver qué opinan. ¿No? O sea, en las filmaciones se registran, digamos, se visualiza a alguien. Totalmente, se ve la cara, bien, todo, no sé. Los que están en investigaciones deben saber quién es. Totalmente. ¿Ustedes lo conocen, digamos, saben de quién se trata? No. No, no, no. Pero es identificable en las tres oportunidades, digamos. Y yo creo que sí. Hasta cuando viene caminando, que se ve bien la traza, todo, creo que es el mismo. Señor, nos comentaba que está un poco enojado, digamos, por cómo funciona el sistema, por cómo se producen los hechos con esta impunidad, digamos. Y, ¿sabés qué pasa? Que los derechos humanos están hechos para el delincuente. Pero hace años. Años. O sea, siempre es lo mismo, hay que ver por qué lo hizo, tal vez no estaban sus cabales, no sé, de no querer. ¿No? Siempre igual. Siempre, toda la defensoría siempre es para el delincuente. Es como que no lo ven. Por eso quiero ir ahora y que me digan a ver cuál es el paso para seguir, ¿no? Porque lo voy a seguir hasta que aparezca. Señor, y con respecto, digamos, de esa visualización de la imagen de este delincuente, ¿se sabe quién es? O sea, ¿lo han podido conocer? Se lo ve clarito en la cámara, pero no sé quién es. Claro, pero ¿lo pueden emparentar la policía con algunas huellas, con algún antecedente? Pero creo que sí. Robaron acá enfrente, antes de la noche también. En una escolaría. Y tal vez el mismo, no sé, o alguien de la camándula esa, no sé. ¿Qué pasó con esta zona, que le robaron tres veces en un mes? Que se ha complicado, digamos, esta zona ha entrado en un marco de inseguridad inusual, digamos. Y tal vez vino, probó, robó. Y no pasó nada, y lo sigo haciendo. Bueno, pero usted denunció, digamos, todas las veces. Claro, sí, sí. O sea, usted cumplió como ciudadano, ¿eh? Claro, tres denuncias, aquí en la cuarta, me atendieron re bien, todo perfecto. Y mandaron el video a la fiscalía, así que ahora voy a ir para allá para ver cuál es el paso a seguir, como digo. A ver qué vamos a hacer.